Hola amigos, hoy vengo a hablarles de amor, pero del amor que necesita un paciente cuando va al médico y cuando a veces sale del consultorio con un diagnóstico adverso y con un pronóstico lapidario. Como dice Patch Adams, no existe en el mundo ni una sola escuela de medicina, ni una donde les enseñen a los médicos el amor y la compasión. Por eso, me quedé pensando, por eso los médicos también son víctimas de este sistema perverso, porque los anestesian y los forman con una distancia profesional. ¿Qué es la distancia profesional? Es el no involucrarse en el proceso del paciente. ¿Y cómo no involucrarse si cada vez que uno está con otro ser humano es afectado? Pueden preguntarle a algún médico que tengan cerca, que conozcan y que le hayan tenido que dar un diagnóstico adverso, cómo se siente, cómo se sintió cuando lo recibió, y si él recuerda habérselo dado a alguno de sus pacientes, si siente que fue amoroso, fue compasivo o simplemente puso la distancia profesional. Él, hoy, cuando le tocó ser protagonista, ¿cambiaría algo al comunicarse con su paciente? Les cuento que colabore muchos años en la Fundación Salud de Estela Maris Maruso, a quien adoro y agradezco y tengo mi corazón siempre, y le voy a hacer una nota y voy a dedicarle un programita para ella. Fue en ese lugar donde yo conocí y adquirí tanta experiencia al respecto, por eso todo lo que les digo está basado en esa realidad, en mi vivencia. Fue entonces que decidí estudiar coaching para tener más herramientas, para acompañar a los otros y para acompañarme. Y uno de los trabajos más importantes que hice para recibirme fue una tecina, una tecina que se la dediqué a Patch Adams, entre otras personas, antes de conocerlo, ni siquiera lo había conocido, y la tecina se llamaba, va, se llama, el coaching ontológico aplicado a la resignificación de la relación médico-paciente-oncológico. Yo creo sinceramente que esa es una relación que hay que resignificar. En un mundo donde no se enseña que la inteligencia es una virtud, como dice Patch Adams, ¿cómo puede ser que haya, en un mundo donde hay 7.000 millones de habitantes, cómo puede ser que la gente se sienta sola y cada vez busque formar parte de grupos para no sentirse aislado? En un próximo encuentro les voy a relatar, les voy a relatar o les voy a contar el último discurso de la película de Patch Adams, donde se dirige a los estudiantes de medicina y les habla con palabras muy sentidas y palabras que deberían ser recordadas siempre. Amigos, en este momento estoy muy emocionada, me quiero despedir con agradecimiento para esos médicos que sí marcan la diferencia, para esos médicos que cada vez son más y que han entendido que la medicina es un servicio amoroso y no un negocio. Les quiero regalar una frase que me acompaña desde que soy adolescente y que dice así, mientras me habite una gota de sangre, yo seguiré defendiendo mi derecho a soñar en un mundo mejor. Nos vemos pronto y practiquemos el amor y la compasión. Chau amigos.